El Club León no quita el dedo del renglón, y siguen insistiendo en las negociaciones con la directiva de los Tigres, pues hace unos días te comenté en un video anterior sobre el interés de la directiva del Club León por contratar y traer como refuerzo a Nicolás Eldiente López, delantero uruguayo de los Tigres, y aunque hasta hace unos días parecía muy lejana la posibilidad de que el futbolista pudiera llegar al cuadro Esmeralda, parece ser que la situación dio un giro rotundo, y ahora la llegada de Nicolás Eldiente López podría estar más cerca de lo que se cree. Pues la razón por la que se busca con tanta insistencia al delantero de los felinos, es gracias a la salida del que era el número 10 del Club León, Víctor Dávila, por lo que para suplir su salida, se busca al uruguayo que juega en los Tigres, pues aunque se mencionaba que el futbolista tenía el deseo de salir de México a jugar a Brasil o a Uruguay, luego de que venciera su contrato en diciembre de este año. De acuerdo al periodista Willy González, la directiva Esmeralda ha seguido insistiendo ante la negativa de la directiva de Tigres por dejar ir en estos momentos al delantero, por lo que la fiera lanzó una gran oferta, que le movió el suelo a los Tigres, quienes buscarían recuperar los millones que gastaron cuando trajeron a Eldiente López a su equipo, por lo que ya están analizando la oferta y la posibilidad de darle el sí a los Esmeraldas. Al parecer la cifra ofertada por Grupo Pachuca fue de poco más de 3 millones de dólares, cifra que en un inicio no fue aceptada, pues en un principio se decía que Tigres no se bajaría de 6 millones. De todas formas se sabe que ya están analizando la oferta y podría ser posible la llegada de Nico López, el cual estaría cerca de la fiera. Algunos otros medios ya han comentado que Tigres ya habría dado el visto bueno. El Club León usará el dinero del pago, de lo que el Club CESK de Moscú pagará por Víctor Dávila, los cuales son 12 millones, hasta ahora el único problema es que el equipo ruso no ha realizado la transacción, pues los problemas que se han suscitado con el país ruso impiden la realización de una transacción directa, por lo que habrá que mandar el dinero de Rusia a Venezuela, de Venezuela a Chile y de Chile a México. Habrá una agencia encargada la cual ayudará a que el dinero llegue de Venezuela a Chile, donde lo recibirá el equipo Everton de Viña del Mar, equipo de la propiedad de Grupo Pachuca, de ahí sería que el dinero llegaría al Club León, el problema es que se comenta que el dinero no ha llegado al destino pues los rusos no han realizado la operación, pero se espera el dinero llegue lo antes posible. Mientras tanto las negociaciones continúan y Nicolás López estaría cerca de llegar al Club León, pues aunque no hay nada 100% confirmado y cerrado, si hay una posibilidad alta de que esto pueda darse. Pues bueno ahí está la información, que te parecería que el diente López llegue a la fiera, si te ha gustado dale like, suscríbete y comparte para que el video llegue a más panza verde.